Saludos y gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando intensamente durante todo el 2020, por lo menos desde marzo, sobre los efectos de la pandemia del COVID, todos los aspectos de la vida y la salud de los puertorriqueños. Y un aspecto bien importante es cuánto nos ha afectado en términos emocionales. Así que tenemos a la doctora Karen Martínez, quien es psiquiatra y además dirige el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctora? Gracias, estamos estables, que es la manera que a mí me gusta expresarlo, porque hemos pasado de unas situaciones tan difíciles este año, que es un poquito difícil uno contestar, estoy bien. Claro, y también esa palabra de bien, pues hay que contextualizarla, ¿verdad? Hay muchas personas que están bien porque tienen trabajo, pero aún así están agobiados por otras situaciones. Hay quien está bien porque está trabajando desde la casa, pero también eso tiene sus implicaciones. Así que, ¿qué ha visto usted, doctora, de marzo para acá y sobre todo en esta etapa? Llevamos para 10 meses de estar toda nuestra vida cambiada. ¿Qué ha notado en sus pacientes y en su diario vivir? Sí, pues a mí me gusta hacer mucho hincapié en que esto ha sido una situación tan estresante, porque es una situación que continuamente ha cambiado. Si ustedes se recuerdan, hace casi 10 meses nada más estábamos en el punto de que teníamos una enfermedad nueva, no la conocíamos, estaba el miedo a, ¿me puedo infectar? ¿me puedo morir? ¿qué va a pasar? Después de momento entonces pasamos a tener unas medidas de salud pública para protegernos, a las cuales nos hemos tenido que adaptar. Después entonces tuvimos ese verano larguísimo, donde no hubo mucho que hacer, y entonces después ahora empezar de nuevo, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas que tienen hijos, para los universitarios, que tuvieron que volver a la escuela en un formato en línea tan atropellado, tan de momento. Así que hemos tenido que ir adaptándonos a cambio, bien repentino, además de eso viviendo con una incertidumbre de una situación donde pues es difícil saber cuándo va a estar estabilizada, saber cuándo nuestra vida va a volver a la normalidad. Así que, pues por eso como hablábamos al principio, es difícil poder decir que todos no hemos sido afectados en el área, ¿verdad? De nuestra salud mental, porque ha requerido estar continuamente adaptándonos a situaciones nuevas. Eso trae cansancio, eso trae cambios en nuestro estado de ánimo, que pudiese ser de ansiedad, pero también hay personas que pues como lo manifiestan es de mal humor, irritable, y entonces pues también pudiese traer condiciones en el área de salud mental. Obviamente yo como psiquiatra pues veo ya esos casos que han manifestado una presencia de una condición de salud mental, y principalmente al principio de la pandemia veo mucha ansiedad, muchas personas bien inseguras acerca de lo que iba a ocurrir. Pero mientras han seguido ocurriendo los meses, entonces lo que hemos empezado a ver es mucha más depresión, porque ya estamos llegando a un punto donde las personas están perdiendo la esperanza, se sienten como que esto no, ¿verdad? Nunca vamos a salir de esto, esto no va a tener una solución, y pues obviamente llegando a un periodo tan importante como son las navidades, y lo importante que son las navidades para los puertorriqueños, y saber que no vamos a poder celebrar, que no vamos a poder abrazar a nuestros familiares, que no vamos a poder hacer, ¿verdad? Tenemos esa expectativa de lo que son las navidades en Puerto Rico, pues eso ha sido una decepción bien grande. Y entonces todo esto se ha ido acumulando, y pues entonces pues desgraciadamente tiene este efecto sobre la salud mental del pueblo. O sea, ya ve menos miedos y más depresión, ¿cómo ha ido cambiando ahora la forma en que abordamos la pandemia? Porque ciertamente pues al principio, como usted señala, había muchos cambios. Ya en esta etapa llevamos mucho tiempo con esos cambios, mucho tiempo para algunos de inactividad, de no estar en el trabajo, no estar en la escuela, y eso me imagino que trae otras consecuencias. Seguro, y mucho tiempo de aislamiento, ¿verdad? Sobre todo si pensamos en nuestros niños y nuestros adolescentes, pues ellos llevan encerrados en su cuarto, cogiendo la escuela en línea, entre cuatro paredes, y eso no es el ambiente adecuado para el desarrollo de un niño, un adolescente o un universitario, porque los universitarios están en las mismas. Así que ya en esta etapa en particular, lo que vemos es simplemente ya ellos no pueden más. O sea, ya estos días que ya las clases se están acabando, uno lo ve que ellos simplemente es como que no pueden manejar más esa situación. Y por supuesto, para los adultos, pues es igual de estresante. Sobre los niños y los adolescentes, doctora, uno pensaría que no hubiese sido tan quizás dramático o tan contundente ese efecto, porque ellos viven en esa interacción todo el tiempo con la tecnología y socializan en esas plataformas digitales, pero ya vemos que hay menos tiempo para socializar ahí. Entonces hay como una sobredosis, una sobreexposición a esos dispositivos porque también están estudiando. Sí, y pues algo de lo que siempre se recomienda para poder tener bienestar y sobrevivir situaciones difíciles es verles lo positivo a las situaciones, por más difíciles que sean. Y algo positivo de esta situación ha sido que nuestros niños y nuestros adolescentes se han dado cuenta que no se puede sustituir la interacción real. Yo tenía muchos pacientes que estaban bien cómodos con estar comunicándose con sus amistades a través del teléfono, a través de las diferentes aplicaciones de su teléfono, y ahora que no ven a nadie, entonces se están dando cuenta de no, no, yo quiero ver gente, yo necesito ver gente, y sobre todo para el aprendizaje efectivo de los niños nos hemos dado cuenta que es importante ese aprendizaje en grupo, ese aprendizaje en el salón de clase. Así que sí, ¿verdad? Específicamente yo he tenido muchos pacientes, sobre todo del diagnóstico de lo que es fobia social, que están bien cómodos en su casa, porque no tienen que exponerse a eso que les da miedo, que es la interacción social. Así que esto es un grupo que en particular se ha podido adaptar bien a la situación, pero es porque están evitando lo que les da miedo. Pero aparte de eso, por lo menos en niños y adolescentes, todos ellos se han afectado grandemente, y obviamente los papás que tienen que entonces estar directamente supervisando este proceso educativo, pues entonces también ha sido un estresor grandísimo el tener que estar pendiente de ellos. Yo también quería añadir que sobre todo con los niños pequeños, ellos se adaptan mejor, porque realmente los niños pequeños, después que ellos sepan que están seguros, ellos van a poder adaptarse. Ya, ¿verdad?, con los preadolescentes, adolescentes y los jóvenes universitarios, ahí preocupa mucho más porque la etapa de desarrollo de ellos depende de socializar y depende de tener actividades nuevas. Así que ellos se sienten que están en pausa, ellos se sienten que sus vidas no están moviéndose hacia adelante. Y eso ha sido bien difícil poder uno, ¿verdad?, como que ayudarlos y trabajar con eso cuando es una realidad. Es verdad lo que ellos nos están diciendo. ¿Y con qué consecuencias, doctora, consecuencias físicas y emocionales para esos niños y esos adolescentes? Seguro. A nivel físico, pues nos preocupa muchísimo que el nivel de actividad de nuestros niños y adolescentes ha bajado dramáticamente. Muchas de las actividades extracurriculares que ellos tenían, donde se ejercitaban físicamente, no están ocurriendo. Sea como sea, aunque la escuela fuera pequeña, se movían de un salón al recreo, al comedor, ¿verdad?, había un movimiento en el día a día, todo eso no se está dando. Así que sí nos preocupa que hayan problemas de obesidad, que hayan, ¿verdad?, problemas metabólicos relacionados a esa disminución en la actividad. Y entonces, en el área emocional, lo más que nos preocupa es el sentirse aislado, desconectado del grupo, que sabemos que sobre todo para los adolescentes es esencial el tú sentirte que estás conectado con tu grupo de padres para tu bienestar y tu salud emocional. Así que, pues eso ha sido algo difícil para todos los padres de adolescente, poder ver cómo yo me aseguro que se sienta conectado, que pueda socializar, pero de una manera segura. Claro, y todo esto también ha añadido una gran cantidad de estrés sobre la familia, cuando hay que compartir espacio, la tecnología, todo el mundo en la casa. ¿Cómo manejamos ese estrés que quizás sea nuevo para esas poblaciones y que no sepan cómo manejarla? Seguro. El primer punto es identificar el estrés, identificar que estoy llegando a un punto de estrés negativo, porque el estrés no siempre es negativo. El estrés, cuando es en una dosis adecuada, nos ayuda a enfocarnos, a prestarle atención a los problemas y resolver los problemas. Pero en la situación que estamos viviendo ahora de una pandemia, eso es conocido como una situación de estrés extremo, que ya estamos en un punto que por más buenos recursos que tú tengas de adaptarte a la situación, te va a cansar, te va a causar sentir emociones negativas, y entonces llegas a ese punto que es lo que se conoce como burnout o quemazón, donde realmente ya tú no tienes los recursos para manejar el estrés o las situaciones que te están poniendo al frente. Así que lo primero que hay que hacer es poder reconocer si estás en ese punto de quemazón, de que no puedes manejarlo más, y entonces hay que evaluar qué yo puedo hacer diferente dentro de la realidad que vivimos y dentro de las situaciones y las actividades que podemos hacer de manera saludable, para entonces yo poder manejar mi estrés de una manera diferente. Esto incluye, pues uno identificar qué es lo que me está causando este estrés, ver si lo puedo modificar, y si es algo que no puedo modificar, pues considerar estrategias de manejo de estrés, como lo es hacer ejercicio, que muchos de nosotros hemos dejado nuestras rutinas de ejercicio, dormir suficiente, que también se ha visto afectado el sueño, también cualquier tipo de ejercicio que tenga que ver con respiración profunda, relajación muscular, todo ese tipo de ejercicio, pues también ayuda a activar esa respuesta de relajación del cuerpo, y bien importante, hacer cosas que nos gustan, hacer cosas que uno disfrute, y pasar tiempo con gente que uno quiere, aunque sea por Zoom, aunque sea por teléfono, aunque sea por verdad, las dos personas en una en un carro, otra en un carro, pero asegurarnos de mantener esa conexión social, porque el mantenernos conectados, es lo que protege nuestra salud mental, en momentos de estrés extremo. Claro, y han señalado, por lo menos hay literatura ya, ¿verdad?, de que hay una segunda pandemia, que es esa pandemia del efecto emocional psicológico, que ha provocado la emergencia del COVID, doctora, pero en Puerto Rico, pues vivimos en un país tropical, donde tenemos la fortuna, de que podemos hacer, aún, ¿verdad?, con todas las medidas, podemos hacer interacción, aunque sea a distancia, ¿verdad?, uno puede salir al balcón, salir al patio, en cualquier lugar, hay un parque, un árbol, y usted ha visto mucho, de ese reencuentro, de sus pacientes, y sus estudiantes, con la naturaleza. Sí, definitivamente, que de nuevo, otro aspecto positivo, de toda esta situación, que como nuestros niños y adolescentes, anterior a la pandemia, tú le decías, vamos a un parque, o vamos a salir, y nadie quería, porque se querían quedar, con su equipo electrónico, pero ahora, como es la novedad, el salir, y el estar, pues entonces, ahora todos quieren, poder por lo menos salir, estar expuestos, y es bien relajante, el contacto con la naturaleza, el coger la sol, el tener el aire fresco, y como tú muy bien dices, aquí en Puerto Rico, tenemos esa bendición, de que podemos hacer, estas actividades, ¿verdad?, al aire libre, sabemos que algunas actividades, pues se han limitado, a través de las diferentes órdenes, ejecutivas, y se ha trabajado, pues la, sobre todo, ¿verdad?, los profesionales de salud mental, pues hemos tratado de, ejercer un poco de presión, de, de cómo podemos, mantenerle al pueblo, estas actividades, que son relajantes, que ayudan con la parte emocional, balanceándolo, con la necesidad que tenemos, de proteger de la infección, en la comunidad, ha sido difícil, esas recomendaciones, ¿verdad?, de cómo uno crea, este, ese balance, pero sí, ¿verdad?, muchas de las familias, con las que yo trabajo, han tenido maneras creativas, este, ¿verdad?, de poder, mantener esta socialización, obviamente ahora estamos, en un repunte de casos, así que es un poco más difícil, pero en un momento dado, donde estuvo la situación, un poco mejor, pues muchas personas, como que, pues escogieron hacer, pues como, como una burbuja social, con otras familias, que tuviese hijos, más o menos de la misma edad, y pues nos mantenemos, ¿verdad?, informados, de a dónde yo voy, qué contactos yo tengo, si estuve a riesgo, y así, pues como que las dos familias, pues, ¿verdad?, estaban, podían interaccionar, y se estaban protegiendo, pues obviamente, ¿verdad?, ahora mismo estamos en un punto, que ni a nuestra propia familia, extendida, se recomienda ver, ¿verdad?, sin mascarilla, sin, ¿verdad?, sin distanciamiento, este, pero hay manera, de uno poder pensar, en ser creativo, y mantenernos conectados, porque para conectar, estar conectados, no necesariamente nos tenemos que ver. Claro, y bueno, ahora en esta época, tenemos que ser doblemente creativos, porque es la Navidad, y queremos, no dejar solos, a nuestros, queridos viejos, a nuestros abuelos, a nuestros parientes, de la tercera edad, que también, en esta pandemia, han sufrido, quizás, más, que ninguna otra población, así que tenemos que activar, esas neuronas, para tratar de buscar, formas creativas, de hacerlo, por lo menos, acá en casa, estamos ideando, ¿verdad?, cómo poder lograrlo, como usted dice, manteniéndonos seguros, pero quería un poco regresar, al tema de los miedos, doctora, porque hay una novedad, que si bien, ofrece esperanza, también, puede provocar miedos, y es la existencia, ya de la primera vacuna, hay una segunda, que ya hoy, pues se estaba analizando, en el FDA, y posiblemente, haya muchas, ¿qué ha notado usted, respecto a ese sentimiento, de miedo, de alguna gente, con la vacuna? Seguro, seguro, como los primeros, que se han estado vacunando, son médicos, y profesionales, de la salud, en ese grupo, pues se ve mucha esperanza, porque, pues son grupos, que conocen, acerca de la vacuna, conocen la ciencia, detrás de ellos, y es un poco más fácil, entenderlo, pero, en términos, del público general, y de las personas, que quizás, no tienen ese conocimiento, en ciencia, hay mucho miedo, con la vacuna, primero, porque hay mucha información, sabemos, que ha sido, ¿verdad?, difícil, controlar, y asegurar, que la información, que sea basada científicamente, que sea basada en datos, llegue a las personas, porque sabemos, que, pues se corren mucho más rápido, los rumores, que necesariamente, ¿verdad?, la información basada en datos, así que, primero, hay mucha información errónea, que ha hecho, que las personas, entonces, no sepan, si ellos son candidatos, para la vacuna, y eso causa miedo, en una tecnología, no es nueva, la gente piensa, que en nueve meses, fue que entonces, se desarrolló, esta tecnología, es una tecnología, que lleva años, siendo investigada, pero entonces, se dirigieron, todos los esfuerzos, a esta vacuna, con esa tecnología, durante estos nueve meses, y por eso, pues verdad, tuvo un avance, tan rápido, pero sigue siendo algo, que la gente, no necesariamente, había escuchado de ello, y por lo tanto, cualquier, ¿verdad?, cualquier concepto, cualquier actividad, que cause incertidumbre, que yo tenga dudas, que yo no conozca bien, me va a causar miedo, y es natural, y es hasta saludable, tener miedo, porque el miedo, nos lleva a hacernos preguntas, ¿verdad?, y buscar información, y eso, las personas, que ahora mismo, tengan miedo, o ansiedad, por la vacuna, la recomendación es esa, lo primero, y lo más importante, es, hable con su médico, de cabecera, es quien lo conoce mejor, es quien conoce, su historia, el médico, y es quien sabe, si usted es un candidato, para esta vacuna, o si debe esperar, a las próximas vacunas, que van a tener, otro mecanismo diferente, así que, eso es lo primero, para salir de duda, o sea, que dejen de buscar, en Facebook, y lo que dice el amigo, y lo que mandan por WhatsApp, porque esa información, realmente, no va individualizada, a usted, y lo otro, es, pues, siga pendiente, ¿verdad?, de los medios oficiales, del Departamento de Salud, de qué están diciendo, de cuándo es que le toca, ¿verdad?, al grupo al que usted pertenece, y ahí, pues, vamos viendo, cómo va continuando, ¿verdad?, esta situación, y yo lo que les recomiendo a la gente, es que tengan paciencia, con este proceso, de vacunación, si usted ahora mismo, no está seguro, siente mucho miedo, pues, déle un tiempo, y revalúelo con su médico, y entonces, pues, ¿verdad?, puede entonces vacunarse en otro momento, pero la realidad es, que, pues, esta vacuna, pues, es un logro grandísimo, muchos de mis compañeros médicos, nos sentimos, como si hubiésemos ganado, una guerra, una batalla, ¿verdad?, el poder lograr, esta vacuna. Claro, y no pueden olvidar, que es, en esta etapa, voluntaria, el proceso es voluntario, y además, pues, vienen, como usted señala, otras alternativas, y no tienen que vacunarse, en este preciso momento, primero, que hay un orden, y segundo, que van a haber otras rondas, va a haber, la disponibilidad de otras vacunas, como usted señala, y no hay por qué tener prisa, porque también sé, que hay personas ansiosas, que quisieran, ¿verdad?, vacunarse ya de inmediato, así que, funciona como en ambos extremos, ¿verdad?, hay quien le tiene miedo a la vacuna, y hay quien tiene mucha prisa, por tenerla, así que, pero, no es menos cierto, doctora, que ofrece una ventana, de esperanza, simultáneamente, con el desarrollo, de tratamientos, más efectivos. Definitivo, y, y pues, la realidad es que, ese ha sido el punto, ¿verdad?, de todas las medidas, de salud pública, yo sé que muchas personas, pues se quejan de lo severo que ha sido, ese lockdown primero que nosotros tuvimos, que fue, yo entiendo que hasta ahora, ha sido el más severo, de todos los territorios y estados de Estados Unidos, pero, son medidas que nos dan tiempo, a evitar muertes, que es lo que, ¿verdad?, se ha logrado aquí en Puerto Rico, desgraciadamente, hemos tenido, ¿verdad?, una muerte, por una causa que se puede prevenir, es demasiada, así que, nos gustaría que no hubiésemos tenido ningún muerto, ¿verdad?, a causa del COVID-19, pero esas medidas de salud pública, lo que estaban haciendo era ganar tiempo, para entonces, darle tiempo, al mundo científico, a desarrollar estos tratamientos, y estas vacunas, que los estamos viendo, ¿verdad?, ya los médicos, que están de primera línea, entienden mejor cómo se manifiesta el virus, entienden mejor qué tratamientos funcionan, en qué etapa, dependiendo qué paciente, y mientras siga pasando el tiempo, pues más conocimiento tenemos, y pues más recursos tenemos, este, pero definitivamente, no le podemos quitar, a que ha sido una situación, extremadamente difícil, para todos nosotros, nos ha afectado nuestra salud mental, y lo importante, es que cada uno de nosotros, reconozca, que nuestra salud mental, ha sido afectada, y estemos en ese punto, de verificar, o sea, yo estoy en un punto, donde yo me he podido adaptar, este estrés, yo lo he podido manejar, o ya he llegado a un punto, donde realmente, me siento en quemazón, o me siento deprimido, o con ansiedad, y entonces, pues vamos a buscar ayuda profesional, porque para eso, verdad, existimos los profesionales, de salud mental. Esa era mi próxima pregunta, verdad, cómo uno ser objetivo, en ese proceso, de auto evaluarse, que en eso también, me imagino, que pueden ayudar familiares, y amigos, verdad, a ayudarnos a comprender, si realmente estamos afectados o no. Sí, pero también, hay unas claves, que nosotros utilizamos, para poner esa línea, en qué es un proceso normal, en una situación como esta, y qué es algo, que ya no te va a preocupar. Y usualmente, esa línea, es cuánto tiempo, uno lleva, sintiéndose bien mal, o no pudiendo funcionar. Si ya tú ves, que tú llevas, más o menos, dos semanas, que no puedes trabajar, no tienes ganas, de interaccionar, con la gente, o te sientes tan sobrecogido, por esa ansiedad, por ese miedo, por esa tristeza, ya eso, es de preocuparse, porque sí, verdad, es normal sentir tristeza, sentir miedo, sentir ansiedad ahora mismo, pero debe fluctuar, debe ir y venir. Si es algo continuo, que usted observa, que lleva dos semanas, y no se va, ya eso, preocupa. Y lo otro, como dije, pues es la función. Si uno ve que pues, obviamente nadie está funcionando como antes, ¿verdad? Que yo siempre le digo, esto no es un momento para ser perfecto, ni para lograr las metas, ¿verdad? De todas estas metas que uno tenía en la vida. Este es un momento de sobrevivir, así que lo que hagamos es suficiente. Pero si uno nota que ni eso, ¿verdad? Ni las responsabilidades básicas, como cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestros padres, ¿verdad? Cumplir con las metas básicas, ¿verdad? De nuestro trabajo, o si ve que no está pudiendo hacer eso en función, por un periodo como de dos semanas, pues eso también nos preocupa. Y ya entonces, eso es hora de buscar ayuda profesional. Y si tiene miedo de acudir a la oficina médica, o al centro hospitalario o de salud, siempre existe la telemedicina. Seguro. Y lo bueno ha sido que los profesionales de salud mental, somos los mejores que nos hemos adaptado a la telesalud, porque lo que nosotros hacemos, no requiere de un examen físico, no requiere que uno, pues necesariamente el paciente esté ahí físicamente. Digo, yo extraño muchísimo a mis pacientes, niños y adolescentes, ¿verdad? Y tenerlos en mi oficina, pero estoy bien agradecida de que existe esta tecnología que nos ha permitido que yo le pueda dar seguimiento a mis pacientes y asegurarme que sigan bien. Así que la gran mayoría de los profesionales de la salud mental están o trabajando en telesalud, o están ofreciendo, ¿verdad? Entre los dos. O sea que si realmente usted se siente que no puede salir de la casa, que se siente con mucho miedo, la gran mayoría de los profesionales ahora mismo estamos ofreciendo servicios a través de telesalud. Pues muchísimas gracias doctora por esa orientación, sobre todo por las palabras que dijo, ¿verdad? No es momento de ser perfecto. No es momento de ser perfecto. El único propósito que un ser humano tiene en medio de una pandemia es sobrevivir. Así que si uno está sobreviviendo y además de eso está trabajando, está haciendo que los hijos estén en la escuela y hayan pasado el semestre, mira pues nosotros somos unos campeones el poder hacer eso en medio de una pandemia. Sí, es tiempo de mandar a hacer las camisetas. Definitivo, definitivo. Definitivo. Y sobre todo en el contexto de Puerto Rico, que nosotros venimos del 2017 y los efectos del huracán María, la secuencia de terremotos y ahora esto. O sea, realmente es increíble el hecho de que nosotros hemos podido, a pesar de todo eso, pues continuamos moviéndonos hacia adelante, pero hay que estar consciente de que hay gente que no ha podido manejar eso y a esas personas pues necesitamos asegurarnos de que tengan la ayuda porque existe y existen tratamientos efectivos para poder ayudar a esas personas. Claro, lo más importante, comuníquese con su médico, que es el que le puede orientar. Muchísimas gracias, doctora. Seguro, estamos a la orden siempre. Muy buenas tardes. Y entonces, no decimos que estamos bien, ¿estamos? Estables. 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 Muchísimas gracias, doctora. Eso lo voy a apuntar y lo voy a colocar en la oficina. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y gracias al público también por acompañarnos en estas conversaciones sobre el tema del COVID y otros temas de salud. Y le pedimos que compartan estas conversaciones porque hay información valiosísima. ayuda, si no para usted, para alguien que conoce. Así que comparta en las redes sociales bajo arroba revista MSP todo lo que ahí publicamos que con una vida que toquemos pues ya estamos nosotros muy contentos. Muchísimas gracias. Gracias.